Desde ahí Ayala tiene grandes posibilidades, sin embargo fue al arco, gol Pasquini, y gol de Lanús, de Nico Pasquini, apareció el cordobés para acariciarla, cuando todo el mundo esperaba el remate de Ayala Pasquini, la tocó por encima de la barrera, golazo de tiro libre, Lanús se permite ilusiones, 15 minutos.